¿Cómo te voy a enamorarme de ti si yo sabía que no era bueno? Cuando en tus ojos me vi, supe que ya no era yo, de mi alma dueño. ¿Cómo te voy a enamorarme de ti, de quechidaita y de pena? ¿Cómo fue que te conté justo cuando me liberé de mil cadenas? ¿Cómo te voy a enamorarme de ti si yo sabía que no era bueno? ¿Cómo fui a caer en ese amor que mata, que cierra entre la angustia, que cala, que quema, que mi sangre venera, que arranca mi vida? ¿Cómo te voy a enamorarme de ti si yo sabía que no era bueno? ¿Cómo te voy a enamorarme de ti si yo sabía que no era bueno? ¿Cómo fui a caer en ese amor que mata, que lleva la esperanza, que parte, que muerde, que el fondo de mi alma, que grita, que encuentra, solo vacío y dolor? ¿Cómo fui a enamorarme de ti si yo sabía que iba a sufrir? ¿Cómo fui a enamorarme de ti si yo sabía que no era bueno y como aquí era cajín? ¿Cómo fui a enamorarme de ti si yo sabía que no era bueno y como aquí era bueno? ¿Cómo fui a enamorarme de ti si yo sabía que no era bueno? ¿Cómo fui a enamorarme de ti si yo sabía que no era bueno? ¿Cómo fui a enamorarme de ti si yo sabía que no era bueno? ¡Adiós!